Buenas noches, saludo con cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes siguen a través de la radio, por supuesto nuestras plataformas de internet. Hoy Qatar, Suiza, le gana Camerún 1-0, Portugal le gana 3-2 a Gana y marca Cristiano Ronaldo, marcando también en este caso un récord Uruguay 0-0 con Corea y Brasil le gana 2-0 a Serbia. Lamentablemente en este nuestro país la violencia no cesa y ahora golpea pues altos funcionarios del Estado, del gobierno federal. Matan al general Urzúa, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas. Por supuesto enviamos a la Guardia Nacional y a su familia nuestras condolencias. Cuando uno muere en el cumplimiento de su deber merece un doble reconocimiento. En este caso estaba en un operativo contra la delincuencia organizada. Estamos esperando que tanto el gobernador como el presidente digan algo sobre este tema, nos den más información sobre un asunto de enorme, enorme relevancia. El presidente hoy estuvo con el presidente Lazo, el presidente del Ecuador, ya se despidió Boric de México, el presidente de Chile y llega ahora Petro, el presidente de Colombia. Todas estas reuniones que en principio iban a conjuntarse en la Alianza del Pacífico, como usted sabe, no han tenido lugar y por tanto se ha sustituido por componentes bilaterales. En este caso visitas del presidente de Chile, de Ecuador y de Colombia. En la primera quincena de noviembre la inflación sigue dando guerra, 0,56%. La inflación general fue de 8,14%. Hace un instante platicamos con Carlos Serrano sobre el particular. La entrevista en un momento más la subimos a nuestras redes sociales. La Suprema Corte de Justicia mantiene prisión preventiva oficiosa automática, a excepción de delitos de contrabando y defraudación fiscal. AMLO arremetió nuevamente contra el Poder Judicial. Los maestros de la CETEC siguen ocupando la plancha del Zócalo, piden un diálogo directo con el presidente de la República. Dicen que el gobierno de Evelín Salgado no les ha cumplido y que la oficina de Leticia Ramírez les había ofrecido un diálogo que hasta ahora no ha fructificado. Por tanto, ellos siguen en el Zócalo, me reiteró el titular de la CETEC, que para ellos no hay nada que celebrar el próximo domingo. Ellos quieren que les, en este caso, atiendan sus peticiones. La estafa siniestra salpica ahora a todos los partidos. En más información, quiero decirme que Agatna Mundial, secretaria de Bienestar, estuvo efectivamente compareciendo ante el Legislativo y dijo que sí, sí habrá beneficiarios de los programas en las marchas, están movilizando todo el aparato. En este caso, ella no lo dijo, pero bueno, se deduce del contexto. Además, pues hay publicidad por todos lados y hay una serie de peticiones por parte de los actores cercanos al gobierno para que la gente asista a, en este caso, la marcha, bueno, marcha, celebración. Como usted, el presidente dice que ahí va a definir su modelo, que ni es liberal ni es populista, es decir, es un traje hecho a la medida, lo había llamado la economía moral. Ahora, pues no sé en qué sentido, en materia de conceptos, preferiría al presidente. He hablado de una transformación del país. En cualquier caso, así está el asunto. Le comento que la Fiscalía de la Ciudad de México confirma la detención de Flor N. y Rogelio N., tíos de Freddy Avendaño, de 8 años de edad, y los, en principio, entiende que hay homicidio calificado. La familia de Esmeralda, y se acuerda también de Sofía, estas dos niñas que con toda ilusión iban aquí en la Ciudad de México a un concierto. Bueno, pues hoy estuvieron también en la, en el Congreso de la Ciudad de México pidiendo empatía, ¿no? Diciendo, a ver, usted sabe lo que significa perder la vida de las, en este caso, de las dos hijas. Hoy el Universal publica una encuesta en la cual vuelve a ubicar a Omar García Jarfucha, a la cabeza de las preferencias aquí en la capital de la República, por el lado de las filas morenistas. Me permite que hagamos una breve pausa, estamos de regreso en un instante. Información, ya tengo en mis manos este libro de mi compañera Lourdes Mendoza, quien le manda un gran saludo, con la frente en alto, testimonio con la impunidad presionante que haya logrado que personalidades como Andrés Pastrana, fíjese lo que dice el expresidente de Colombia, sin el testimonio la civilización no avanza. Y la memoria, con estas páginas, Lourdes Mendoza nos regala un testimonio de las duras batallas que como mujer, madre y periodista ha librado para obtener justicia, preservar su honor y ser ejemplo para Dani, su hija, con valentía, profesionalismo, emociones encontradas. Lourdes nos comparte la memoria de su lucha triunfante por la dignidad. Emilio Rabasa también escribe, doctor en Derecho, usted recuerda, embajador de México, ante la OEA, distinguido académico. Dice, este texto es mucho más que una narrativa escrita con un corazón dolorido, con la mano firme de una periodista injustamente lastimada en su dignidad por el poder. Se trata de una sincera y profunda reflexión sobre una cruenta lucha entre la ignominia que busca cubrirse con la mentira y el engaño, y por un lado y el empeño históricamente renovado porque aflore la verdad del otro. Y Sergio Aguayo, profesor investigador del Colegio de México, dice, la prosa de Mendoza te atrapa por fluida y porque la respalda una información pesada, por precisa, en el trasfondo está un hecho. En México lo normal es que ganen los corruptos. Yo recomiendo esta crónica que alimenta la creencia de que en México sí puede haber justicia. Pues Lourdes, muchas felicidades. Le doy, por supuesto, el texto con enorme interés. Ya tengo aquí el libro. Israel Aldave, te saludo. Leonardo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Hoy el Pleno del Senado de la República recibió en sesión solemne al presidente de Chile, Gabriel Boriga, quien en su discurso ante el Pleno de la Cámara, Leonardo, condenó las violaciones a los derechos humanos en los países de la región. Concretamente se refirió a lo que ocurre en Nicaragua. Aquí sus palabras. De esa experiencia internacional nosotros hemos aprendido también que cuando se violan los derechos humanos en pueblos de América Latina uno no puede callar. No podemos mirar para el lado ante los presos políticos en Nicaragua. No podemos mirar para el lado cuando en cualquier país de nuestra América Latina en cualquier país de nuestra América Latina se violan los derechos humanos. Y es que fíjate, Leonardo, que a su arribo del mandatario sudamericano al Pleno de la Cámara Alta, los senadores del Grupo Plural Germán Martínez, Emilio Álvarez y Casa y Gustavo Madero pues se mostraron una manta con la leyenda Boric no solapa asesinos como Andrés Manuel López Obrador en Nicaragua. Por eso la respuesta por parte de Gabriel Boric. También se refirió al tema de los feminicidios en nuestro país. Calificó a esta realidad como brutal. Me imagino que tiene que ver con los feminicidios. Once mujeres, once mujeres todos los días asesinadas acá en México. Brutal. Ese tipo de... No naturalicemos estas violencias. Tenemos que combatirlas en conjunto. Y no me cabe ninguna duda de que nuestros parlamentarios y parlamentarias también van a estar disponibles para ello. Y también, fíjate, Leonardo, que en el marco de esta sesión solemne, los senadores del PAN, entre ellos Xochitl Galvez, gritaron al INE no se toca. Dice Gabriel Boric que no se iba a referir a los temas de política interna de nuestro país, pero sí afirmó que todos los problemas se pueden solucionar con más y no con menos democracia. Y hagámoslo profundizando siempre nuestra democracia. Porque en Chile lo decimos con mucho orgullo. Cuando tenemos problemas de convivencia, cuando tenemos diferencia entre los diferentes sectores políticos, los problemas de nuestra patria los solucionaremos siempre con más democracia y no con menos. Quiero dejarles, quiero dejarles, no me corresponde, no me corresponde, no, no, será ahora, no me corresponde a mí involucrarme en política interna. Pues parte, Leonardo, de lo ocurrido en esta sesión solemne. Antes, Gabriel Boric se reunió con la Junta de Coordinación Política que encarrece a Ricardo Monreal. Aquí agradeció el apoyo de los mexicanos por los momentos difíciles que ha atravesado su nación. Leonardo, el reporte. Gracias. Y hoy es Día de Acción de Gracias. Quiero decirle que buena parte de las costumbres que tienen nuestros vecinos, que hemos imitado, por ejemplo, este tema, y que son muy buenas. Muchas de ellas son muy saludables. Ojalá imitáramos su capacidad de la asociación, lo diré bien, en fin, esto de organizarse para resolver problemas, que es admirable en los americanos. La capacidad también de filantropía, de acercamiento con los otros, de respeto de la vida local, de la autonomía de las comunas. Pero tienen esta tradición de la acción de gracias. Hoy todos ellos se reúnen con sus familias, mando a toda la comunidad norteamericana que vive en México, pues nuestro, mi más, toda mi simpatía, ¿no? Ellos agradecen, y hay un montón de bendiciones que tenemos en la vida. Estar, por ejemplo, rodeados de seres que nos quieren, que nos efectivamente demuestran de mil maneras que son importantes para nosotros, vivir rodeado de gente que todos los días cumple de manera, digamos, sistemática su trabajo para que tengamos un mejor mundo, médicos, enfermeras, en fin, toda esta gente que nos ayuda a que tengamos un mundo mejor. Yo repito lo que he dicho mil veces, pero no me cansaré de decirlo. Hay gente en el mundo que se dedica a ayudar a migrantes, ¿no? Es impresionante cómo hay gente que lo deja todo y dice, pues yo voy a ayudar a estos que están cruzando un territorio y que no tienen nada. Hay que agradecer que tengamos seres humanos así y no tengamos todos estos que viven obsesionados por o acumular elementos, poder, prestigio, dinero, lo que sea, solo pensando en ellos, sino aquellos que piensan efectivamente por darle una mejor vida a los demás. En fin, agradecer las múltiples bendiciones que tenemos, que no son pocas, una magnífica tradición que tienen nuestros vecinos, el día de acción, acción de gracias. Bueno, cambiamos de argumento informativo y vamos ahora contigo, Juan Antonio Jiménez, adelante. Gracias, doctor. Por mayoría de nueve votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los delitos fiscales, como el contrabando de fraudación y uso de facturas falsas, no constituye una conducta de delincuencia organizada y, por tanto, no es susceptible de ser sujeta a la prisión preventiva oficiosa. Con este fallo, la Fiscalía General de la República tendrá que justificar ante los jueces la necesidad de mantener en prisión a quienes sean acusados por estos delitos. De esta manera, se invalidó el artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que consideraba que los imputados por esta conducta podrían ser privados de su libertad en su proceso legal. El ministro ponente, Luis María Aguilar Morales, detalló sobre su proyecto. El análisis concreto de los delitos fiscales que fueron sumados al catálogo de delitos sin de la delincuencia organizada, se propone considerar que su intención no es respetuosa del pacto constitucional, concretamente del principio de Ojo Ibarra. En contra de este proyecto, siempre votaron los ministros de Azmín Esquivel y Loreta Ortiz. Esta última enfatizó que las estructuras financieras que se construyen mediante estos delitos son claves para las organizaciones criminales. Y como respuesta, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena explicó que por definición la delincuencia organizada es la conducta ilícita que tiene como objetivo desestabilizar al Estado de Derecho y que la Suprema Corte debe diseñirse esta definición por lo que los delitos fiscales no pueden entrar en esa tipificación. Los derechos humanos, incluidos por supuesto los que atañen al debido proceso penal, se colocan por encima de los impulsos más inmediatos de la política criminal. En la última parte de la sesión, la Suprema Corte decidió por unanimidad reconocer la constitucionalidad del delito de uso de facturas falsas al considerar que no vio en el principio de taxitividad. El pleno declaró la invalidez de la prisión preventiva oficiosa por considerar que es incompatible con las garantías de presunción de inocencia y libertad individual que están en la Constitución. Al término de la sesión, el ministro presidente Arturo Zandívar dejó en cargo que el máximo tribunal actúa con independencia. Como lo venimos haciendo, la Corte ha demostrado una vez más que actúa con autonomía y con independencia y que cada una de las ministras y cada uno de los ministros votamos y argumentamos en absoluta libertad de acuerdo a nuestras convicciones. La invalidez que concedió el pleno de la Suprema Corte incluya los artículos 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el quinto de la Ley de Seguridad Nacional. Doctor, el reporte. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, seguimos por supuesto con la información y vamos ahora al análisis de lo que significa este tema y la decisión que ahora ha tomado la Suprema Corte de Justicia. Yo le agradezco mucho al doctor Raúl Mejía que converse con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Curcio, muy buenas noches. Mucho gusto en saludarlo a usted y a su auditorio, claramente. Pues la petición es que le comente al auditorio que nos escuche y ve en todo el país el alcance de lo que aprobó hoy la Suprema Corte y todo este debate de la prisión preventiva oficiosa. Doctor. ¿Qué sucedió? Pues como que la discusión dio una vuelta muy, muy larga. Se levantaron mucho las expectativas de lo que podía llegar a suceder y acabó un resultado, yo creo, anticlimático, si bien positivo, en el sentido de que se declararon inconstitucionales los artículos que establecían prisión preventiva oficiosa en algunos artículos de normas secundarias del Código Nacional de Procedimientos Penales y este Código Fiscal y normas secundarias, pero no se llegó a la discusión o no se logró la cuestión de expulsar la prisión preventiva oficiosa de la Constitución del artículo 19. De hecho, ni siquiera prevaleció la discusión de esto. Originalmente, cuando se presentó por primera vez el proyecto por parte del ministro Franco, que proponía la validez de los artículos, se había votado en contra, eso hubiera sido suficiente. ¿Qué pasó? Que en una condición, que en un momento intermedio o en esa misma discusión, el presidente de la Corte levantó muchísimo la discusión diciendo que la prisión preventiva oficiosa en la Constitución era inconvencional por ir en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos, principio de presunción e inocencia y el principio pro persona y que debería ser claramente o interpretada conforme que eso fue mucho lo que estuvieron intentando dividir entre oficioso y automático y estuvieron ahí haciendo unos ponos de palabras, pero el hecho es eliminarla del sistema constitucional mexicano. Esto no se logró. La prisión preventiva oficiosa está como está en el artículo 19, si bien la cuestión de la calificación de ciertos delitos como parte de la prisión preventiva oficiosa por ir en contra de la seguridad nacional o ser de delincuencia organizada, sí requieren una justificación mucho más, no es que no se pueda, pero requieren una justificación mucho más reforzada. En cada caso el juez tendrá que argumentar ya no es en automático, entiendo, ¿no? Exactamente. Eso siempre está. La prisión preventiva justificada es una posibilidad que siempre está en manos del juez. La condición es si esto era automático, oficioso o no lo era. Esto es que el juez tuviera que decretar la prisión preventiva independientemente de lo que hiciera el Ministerio Público una vez sujeto al proceso el indiciado, ¿no? Ya. Bueno, pues yo creo que es un avance. Ahí efectivamente ese tema. Viene ahora, entiendo, el engrose, ¿no? Van a formular algunas posiciones sobre, digamos, en base a los votos en favor que tuvo. Hubo algunos particulares. ¿Nos puede aclarar un poco cómo es el procedimiento en este caso? Primero, ¿qué significa engrose, no? El engrose es en sí misma la sentencia. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tenemos la discusión de los ministros en la sesión, ellos se posicionan frente al proyecto que está presentado por un ministro oponente y entonces van estableciendo sus posiciones individuales a favor o en contra, pero no solamente del resultado, sino sobre la argumentación que lleva a ese resultado. Y este es parte del problema que se dio ahora. Si bien tenemos claras cuáles son las votaciones en favor o en contra de cada uno de los artículos, la parte de lo que forma el precedente, lo que forma el criterio obligatorio posterior, que son los argumentos, pues todavía no los tenemos claros. Tenemos algunos elementos claros. Esto es que la argumentación sobre el artículo 19 y su interpretación conforme o la interpretación sobre la inconvencionalidad, posible inconvencionalidad del artículo 19, queda excluida. Eso no se va a meter en el engros. Entonces, realmente, los argumentos que sobreviven son los criterios sobre los artículos particulares y que estos delitos, en especial, no forman parte, ni de... o no son delitos ni contra la seguridad nacional, ni forman parte del concepto de delincuencia organizada. Oye, aclárenme una cosa, porque oí a la... en fin, oí varias intervenciones, pero una del ministro Saldívar hablando del arraigo. ¿El arraigo sigue en el texto constitucional mexicano? ¿O está en el texto? Bueno, sí, el asunto al que se refería es un asunto viejo donde él votó y justamente es el asunto donde 6-5 se votó sobre la constitucionalidad del arraigo y justamente donde la integración anterior de la Corte decidió que las restricciones constitucionales deberían prevalecer sobre los derechos. Esto es como resultado de una discusión larga que viene de un asunto justo donde después de la reforma de 2011 a los derechos humanos donde se estableció el principio pro persona y donde se incorporan los derechos de fuente internacional a la Constitución, se entiende que aquellos derechos que son más favorables deberían tener una aplicación prevalente frente a las restricciones constitucionales. sin embargo hubo una mayoría que revirtió esta tendencia y el asunto de arraigo es justamente el asunto que marca estas mayorías 6-5 en favor de la restricción. Mayoría que en mi entendimiento sigue estando en la Suprema Corte de Justicia. Esto quiere decir que la Suprema Corte por lo menos no se mete con aquellas restricciones establecidas por el órgano de reforma constitucional cuando se ponen directamente en la Constitución independientemente si estas restricciones van en contra de ciertos derechos o no. Es la Corte lo que entendería desde mi interpretación de lo que sucedió el día de hoy que la Corte entendería que estas restricciones finalmente prevalecen. No se pronunció completamente sobre ello pero tampoco volteó el criterio justamente al que se refería el ministro Saldívar en el arraigo y una contradicción de test anterior que es la contradicción de test 293-2011 que es justamente la que expresa esta contradicción tremenda que tenemos nosotros en la Constitución. Esta es una pelea muy vieja y es una pelea además a nivel internacional de si realmente los derechos pueden prevalecer aún frente al órgano que reforma o que establece condiciones restrictivas en la Constitución frente a los derechos humanos de fonte internacional que están contenidos en instrumentos internacionales. Gran tema ese gran tema. Doctor Mejía pues muy agradecido con usted por la entrevista muy buenas noches. Espero haber sido claro doctor Curcio que tenga usted muy buena noche buena noche más claro imposible bueno pues ahí tiene el doctor Mejía muchísimas gracias desde el Instituto del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho y profesor del CIDE hoy para fortuna nuestra bueno pues comentando este tema con usted muy interesante parecen muy técnicos pero tienen muchísimas muchísimas implicaciones son las 20 horas con 25 minutos en un momento más me voy a lanzar con mi compañero el Warrior hasta Qatar para bueno pues profundizar en los temas del mundial el ambiente que se vive allá en Qatar Lupita Tomás te saludo doctor buenas noches pues en San Pedro Mixtepec Cristín Hernández Vázquez fue asesinado de un disparo en la cabeza él era presidente municipal electo es decir iba a tomar posesión de su cargo el primero de enero de 2023 esta situación pues bueno cambia la cuestión interna del municipio que deberá definir si llaman a su suplente o cuál es la cuestión administrativa porque es un municipio doctor por el sistema normativo se derrige por el sistema normativo interno es decir usos y costumbres él colaboraba en la secundaria general 139 y bueno hay que mencionar que no había un antecedente de conflicto político electoral en este lugar ya la fiscalía esta noche mencionó que inició la carpeta de investigación 4334 para revisar y darle seguimiento para saber qué pasó en este crimen que ocurrió este jueves en San Pedro mixtepecto doctor oye entonces no sabemos entonces qué ocurrió sabemos que murió pero no las circunstancias en concreto no si el móvil no se sabe únicamente pues el cuerpo estaba tirado en la carretera en un camino de terracería con un disparo en la cabeza pero bueno se desconoce qué sucedió en torno de esta muerte doctor muy bien pues muchas muchas gracias estaré informando buenas noches bueno y seguimos con la información también vamos a ver si ya nuestro compañero Omar en Zacatecas tiene alguna novedad del asesinato si usted nos acaba de sintonizar mataron al general Urzúa el comandante de la guardia nacional en Zacatecas Oscar Zúñiga adelante gracias Leonardo que tal muy buenas noches precisamente al filo de las 18 15 horas de este jueves arribó al aeropuerto internacional Felipe Ángeles el presidente de Colombia Gustavo Petro quien viene a México en visita oficial para dialogar con el presidente Andrés Manuel López Obrador cabe señalar que el presidente colombiano fue recibido por Maximiliano Reyes subsecretario para América Latina de la Secretaría de Relaciones Exteriores la embajadora de México en Colombia Patricia Ruiz Sanchondo y otros funcionarios de la dependencia el presidente colombiano Gustavo Petro se entrevistará con el presidente López Obrador en Palacio Nacional donde estará presente el canciller Marcelo Ebrard y tocarán temas de relevancia dentro de la relación bilateral y desde luego hablarán sobre el próximo encuentro que tengan para entregar la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico a Perú Leonardo el reporte muchas muchas gracias y bueno seguimos con la información vamos por supuesto a estar pendientes también de otro tema que tiene que ver con la posición de Monreal usted sabe que no va a ir a la marcha que va a atender los asuntos propios de su de su condición legislativa va a cumplir con su deber me decía ayer y bueno sigo viendo información sobre su salida recuerda usted que él dijo en diciembre diciembre me gusta para fijar si me voy o no sigue pues por supuesto explorando todas las posibilidades políticas que tenga habrá un cambio muy importante si sale Monreal de el Senado le comento que bueno pues el tema tiene muchísimas implicaciones en el ámbito de la correlación interna ahí en la Cámara Alta y todo lo que significaría esto hoy publica el Universal una encuesta de si se mueve el tablero de aspirantes del gobierno de la Ciudad de México está bueno pues por un lado Omar García Jarfush que sube a 33 Mario Delgado se ubica en segundo lugar por arriba de Clara Brugada y Rosa Isela Rodríguez la secretaria federal está muy abajo 11 puntos no aparece Martí Batres otros aspirantes naturales al gobierno de la Ciudad de México por el lado de la oposición el que va subiendo es Santiago Taboada se mantiene en muy buen nivel competitivo también Xochit Galvez y la que sube también es Lía Limón baja Margarita Zavala que no ha sonado todavía como aspirante al gobierno de la Ciudad de México Enrique Hernández adelante doctor que tal buenas noches es un deber moral y político el mantener reforzar consolidar a la democracia dijo la filósofa española Adela Cortina en el foro internacional de periodismo e integración electoral organizado por el Instituto Nacional Electoral ahí advirtió que hoy en día la democracia está en peligro en retroceso y que por ello es necesario consolidar por el bien de todos los seres humanos junto un periodismo ético la directora de la fundación Edna subrayó la necesidad de potenciar la democracia por lo que el periodismo es imprescindible de lo que haga el mundo de la prensa va a depender mucho del futuro de la humanidad también insistió en que no existe democracia sólida sin periodismo ético pues de esta forma lanza esta convocatoria para que la academia bueno pues se integre y hacer un periodismo un ejercicio completamente democrático la academia de la universidad de Valencia defendió que la democracia es la mejor forma de organización política y el periodismo ético es una necesidad vital para las sociedades democráticas doctora el reporte que les tengo no tenemos un fragmento de lo que dijo la profesora otro momento este creo que no lo tenemos ahí preparado porque vale mucho la pena escuchar tú la escuchaste no es una mujer notabilísima es la autora de la aporofobia hace algún tiempo tuvimos la fortuna de conversar con ella por favor ruego que cuando tengas un fragmento lo compartamos con el auditorio porque es una mujer a la que hay que efectivamente oír y bueno pues pendientes por supuesto de lo que ocurre en Zacatecas vamos a ver si ya tenemos información suplementaria si el gobierno de David Monreal tiene datos sobre lo que ocurrió en aquella entidad de hecho pues vamos a enlazarnos ya hasta allá para ver si pues algunos elementos extraordinarios si sabemos más elementos del operativo en el que mataron al comandante de la guardia en este caso al coordinador de la guardia nacional en esa entidad y también pues le estoy echando un vistazo es muy interesante se lo recomiendo el informe de Cepal sobre el tema de la pobreza en América Latina es muy importante que más allá de las posturas políticas América Latina es hiperideologizada y hay pues muchos elementos en un sentido en un sentido crítico por lo que hacen unos gobiernos u otros pero en términos generales es un tema básicamente un tema básicamente técnico no hemos logrado salir del atraso años van años vienen y seguimos teniendo pues el grave problema que la región no logra reducir la pobreza extrema y la pobreza en los niveles registrados antes de la pandemia así de simple igual que no hemos logrado salir de la trampa de la renta media y otros temas más bueno vamos ya enlazarnos a Catar en un momento más estamos ya con nuestro compañero el Warrior para que nos cuente efectivamente que es lo que está ocurriendo allá en Catar donde como usted sabe Brasil hoy le ganó a Serbia Suiza le ganó a Camerón Uruguay empató a cero con Corea y Portugal le gana a Ghana en un partido en donde Cristiano Ronaldo escribe historia pausa volvemos saludos a todos como les va abrazo enorme desde Catar sigue rodando la pelota en esta Copa del Mundo vayamos por partes hoy por la mañana tiempo de México narrábamos Uruguay frente a la selección de Corea del Sur un primer tiempo la verdad bastante aceptable con un conjunto asiático que es verdadero vértigo un equipo electrizante sumamente rápido es un tren bala Corea del Sur y sorprendió en realidad a los uruguayos que no encontraban la fórmula ni los mecanismos como para poder generarles un poco de peligro o inquietarlos de alguna manera quedó a deber Uruguay a final de cuentas en el complemento las ideas se fueron diluyendo bajo el ritmo físico Corea le faltaron ideas a uruguayos y el juego terminó empatado a cero goles decepción a Uruguay me parece a final de cuentas porque dentro del presupuesto este era el partido que debían ganar en otro de los cotejos destacados del día de hoy el triunfo de Suiza habrá que tener atención con los suizos que están plagados de futbolistas que en su mayoría militan en la Bundesliga que tienen buen rodaje que tienen presencia son futbolistas que andan bastante bien en la liga alemana y les alcanzó para sacar el triunfo frente a una Camerún aguerrida que propuso que buscó y a quienes no les alcanzó y el partido de la historia fuimos testigos de un hecho histórico con Cristiano Ronaldo podrán criticarlo podrán decirle engreído podrán decirle pedante podrán decirle lo que quieran pero nuestros ojos han sido testigos de historia pura el simple hecho de que un futbolista por primera vez en la historia haya conseguido un gol más en su haber pero que represente el quinto en cinco copas del mundo diferentes es para rendirnos todos ante los pies de Cristiano Ronaldo cuánto no se ha hablado de Messi cuánto no se dijo de Argentina cuánto no se ha hablado de Lionel de que este era el mundial su última posibilidad de conseguir el título y qué pasó con Messi nada frente a Arabia Saudita se fue diluyendo se fue perdiendo en el partido en cambio Cristiano Ronaldo es un tipo que se crece ante los rejones de castigo los pullazos lo fortalecen lo hacen ser y encontrar una mejor versión y hoy se ha demostrado en el duelo frente a Ghana en un buen partido con polémica arbitral con lo que me digan pero no es la culpa de Cristiano Ronaldo marca una anotación más en su larguísimo historial y se convierte en el primer hombre en la faz de la tierra en anotar en cinco mundiales distintos una cifra de absoluta locura hay que rendirnos ante el fantástico futbolista portugués les mando un abrazo y saludos a todos en vivo desde Qatar Carlos Guerrero bueno y seguimos seguimos con la información le comentaba que la información sigue siendo fragmentaria pero bueno matan al coordinador de la guardia nacional en Zacatecas en este caso el general Urzúa saludo ahora a Raúl Benítez el es investigador de la UNAM y presidente de CACEDE mi querido Raúl ¿cómo estás? Buenas noches Leonardo ¿cómo estás? escuchando esta novia tan complicada y lamentable terrible ¿no? que maten al comandante al coordinador de la guardia nacional en estado en fin ¿qué lectura tiene? se lleva un año desplegar a las fuerzas federales en Zacatecas y no parece en fin hoy tenemos este dato que no sé si empeora fatalmente el panorama previo en fin tu lectura Raúl bueno mira mi lectura es que bueno el estado de Zacatecas está totalmente degradado y penetrado por las organizaciones criminales que se mueven entre el centro del país y la frontera Zacatecas es cruce de muchas carreteras y la guardia nacional lo que está haciendo son despliegues sobre todo en las autopistas en las intersecciones de caminos etcétera y se ve que el general de Urso estaba apretando allí y afectó intereses y pues están tomando decisiones muy drásticas en las organizaciones criminales porque esto pues va a endurecer y va a incrementar la respuesta de la propia guardia nacional y del ejército es muy pocas veces en la llamada guerra al narcotráfico que ya lleva casi 15 años ha muerto un general había muerto un general en Cancún hace ya como 10 años y este creo que es el segundo no es común que muera un general de tan alto rango y es muy lamentable por supuesto oye dice el gobernador además de lamentar y mandar las condolencias a la guardia nacional y a sus familiares que ha girado instrucciones para que se informe de lo sucedido a la brevedad no descansaremos dice nuestra lucha por pacificar el estado y hacer frente a la delincuencia pero es la única reacción que ha habido del gobierno Raúl bueno pues esperemos yo creo que todavía es confusa la información este ya en de noche me imagino que estarán haciendo todas las investigaciones que se puedan hacer desde que sucedió el acontecimiento y hasta mañana pero bueno si se necesita una aclaración más o menos rápida de lo que sucedió porque genera mucho desánimo mucha confusión mucha pues cuestionamientos acerca del rol de la guardia nacional en lo de la guerra narcotráfico y la seguridad pública pero bueno el general los generales reciben órdenes ellos trabajan son gente disciplinada y desafortunadamente pues este general fue víctima de una agresión criminal de ese tamaño y se antoja una respuesta contundente no te pueden tocar a un general bajar a un responsable de la guardia nacional sin que haya una respuesta contundente por parte del estado ¿no? estado con E mayúscula sí y te digo Zacatecas es un punto de confluencia de varias organizaciones criminales porque confluyen las rutas hacia Tamaulipas hacia Texas hacia Chihuahua entonces es un estado muy conflictivo y bueno se sabe todos los mapas de guardia de crímen organizados que hay señalan que Zacatecas está en una situación muy muy lamentable Raúl te retengo también con un tema que hoy es de actualidad porque el presidente Lazo está en México tuvo una larga reunión con el presidente se dice que la rebelión que tienen las prisiones del presidente Lazo allá en el Ecuador en gran medida es instigada por el poderío que los cárteles mexicanos concretamente el Jalisco Nueva Generación tiene en aquel país el grado de internacionalización de los cárteles mexicanos tiene tiene ese alcance o sea están en condiciones de generar una situación tan compleja en un país como el Ecuador Raúl yo no sé eso ese cuestionamiento es correcto yo no sé si sea un argumento para decir son otros los culpables y no nosotros las cárceles del Ecuador están en condiciones de autogobierno desde hace muchos años ha habido motines incluso en Ecuador hay una situación muy subgenia porque el ejército y la policía pues no se pueden ver unos a otros y ha habido muchos motines policíacos incluso huelgas policíacas nacionales que han dejado a México pues sin cobertura entonces evidentemente el cártel de Jalisco es mucho más violento que el cártel de Sinaloa el cártel de Sinaloa es haz de cuenta como son gente que hace negocios criminales y los del cártel de Jalisco entra a matar gente a organizar grupos de sicarios etcétera pero así darle total responsabilidad a organizaciones mexicanas es como decir aquí que viene la mandreta de Italia a dar órdenes para andar matando militares pues tampoco te le pueden dar la culpa a extranjeros la situación del Ecuador está muy muy descontrolada puede ser puede ser más cómodo Raúl te mando un abrazo un abrazo Leonardo que tengas este buen día gracias es